...en el gobierno patria, siguiendo el ejemplo de nuestros enemigos que llevaron a plegarle a Dios por el progreso y la prosperidad de la nación y dando gracias al don, a Dios por el don de nuestra patria. El 25 de mayo de 1810, el Camino Abierto de Buenos Aires expresó el primer grito de libertad para el mundo pueblo. El 9 de julio de 1816, los representantes de las Provincias Unidas de Sudamérica se rompieron en la ciudad de San Miguel y Tucumán y declararon la independencia nacional. Estamos agradeciendo por nuestro país en este tiempo bicentenario y por las personas que nos forjaron y recordamos también la presencia de la Iglesia en aquellos momentos fundacionales. Desde los inicios de nuestra comunidad nacional, aún antes de la participación, los valores cristianos se impregnaron a la vida pública. Esos valores se unieron a la sabiduría de los pueblos originarios y se enriquecieron con las sucesivas emigraciones. Así se formó la compleja cultura que nos caracterizan. Es necesario respetar y ahorrar esos orígenes, no para quedarnos anclados en el pasado, sino para valorar el presente y construir el futuro. No se puede mirar hacia adelante sin tener en cuenta el camino recogido y ahorrar huevos de la propia historia. En nuestra cultura prevalecen valores fundamentales como la fe, la amistad, el amor por la vida, la búsqueda del respeto, la dignidad y valor de la mujer, el espíritu, la libertad, la solidaridad, el imperés por lo pertinente reclamos ante la justicia, la educación de los hijos, el aprecio por la familia, el amor a la tierra, la sensibilidad hacia el medio ambiente y el ingenio popular que no bajan los brazos para resolver solidariamente las situaciones duras de la vida cotidiana. Estos valores tienen su origen en Dios y son fundamentos sólidos y valaderos sobre los cuales podemos avanzar hacia un futuro con esperanza que haga posible un justo y solidario desarrollo de la Argentina. Al celebrar este tiempo bicentenario, recordamos que nuestra Padre es un don de Dios, confiando en nuestra libertad, como un regalo que debemos cuidar y perfeccionar. Es un don y es una tarea. Por eso nos hemos reunido siguiendo la tradición de los hombres de mar para alabar a Dios Todopoderoso y Eterno, por sus obras magníficas, sus dones y amor infinito que se manifiesta hacia el Atlántida. Los entrerreados, santafesinos, porteños, cordobeses, eugenios, santeños, forentinos, y piensos en cada una de nuestras provincias, a pesar de sus diferencias, define el arco común, la Nación Argentina. Tonadas, historias, suelos diversos, pero un deseo profundo y un camino alto hacia la unidad nacional. Con gran esperanza comenzamos a vivir este tiempo bicentenario. En nuestra historia no estuvieron ausentes enfrentamientos y generosas reconciliaciones, luchas, pruebas, entradas. Sin embargo, y a pesar de ello, esta tierra generosa contendió que no es padre de la patria, del deseo de la patria grande, que la pensaba una copedora, cálida, respetuosa, capaz de abarcar a tantos extranjeros que se fueron incorporando al ser nacional y sintieron en poco tiempo el orgullo de sentirse argentinos. Cuántas incontables riquezas germinaron en una geografía tan variada, que ayudaron a fragmentar hombres de llanuras infinitas, de tierras silenciosas, de montañas guardadas por los fóngoles, romadas de todas las partes, poques y montes de hacheros, hijos de las amos chicas y grandes, y todos argentinos. Estamos dando el contracomienzo al tercer milenio de nuestro territorio. Estamos llamados a alejar las escaricudes personales, sociales y políticas para adentrarnos en el desierto de nuestra conciencia y purificarla. Mucho hay que purificar, por mucho se nos dio, y tanto más se nos va a pedir. Este breve acto en el camino y motivo de alegría que es una fiesta parte para celebrar este nuevo aniversario de marco, nos queda hacer reflexionar qué pasos tenemos que dar los argentinos para proyectar nuestra parte hacia un camino de grandeza, digno del sueño de nuestros próceres. La primera tarea que no puede ser postergada es la reconciliación. Pulga recreando condiciones políticas e institucionales que nos permitan superar el estado de confrontación que profundiza nuestros males. La situación actual retiene la actitud de grandeza en parte de todos. Es urgente la reconciliación en la verdad y en la justicia. Ya no nos decía la sabiduría de nuestros criollos expresados por nuestro poeta y poeta. Los hermanos sean unidos, porque sean las de primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque siempre ellos peleanan los demorados de fuego. Olvidad los manos y también serán memoria, nos decíamos en izquierda. En esta mañana, y le quisiera pedirle a Dios nuestro Señor que nos conceda un estilo de liderazgo centrado en el servicio del prójimo y en el bien común. Que siempre priorice a la persona humana que ha recibido de Dios mismo, incomparable y amenable de la divinidad. Que nos ayuda a recuperar el respeto por la familia y por la vida en todas sus formas. En la vida de cada persona, en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural. Especialmente pensamos en la vida de los excluidos, los más indefensos. También en la vida de la familia. Lugar adjetivo en que se generan los valores comunitarios más sólidos y se aprende a amar y a ser amada. Es la mejor escuela de virtudes cívicas. Que nos dé fortaleza para pasar de habitantes a ciudadanos. El habitante hace uso de la nación. Busca beneficios y solo exige derechos. El ciudadano construye la nación. Porque además de exigir sus derechos, cumple con sus deberes. Que podamos afianzar la educación y el trabajo como claves del desarrollo y de la justa distribución de los bienes. Una tenaz instrucción en valores y una formación para el trabajo. Unida en claras políticas activas generadoras de trabajos dignos. Que sea capaz de superar el asistencialismo desordenado. Que termina generando dependencia a la niña. Y que atenta contra la dignidad y la desigualdad. En definitiva, le pedimos al Señor que los argentinos todos juntos podamos hacer de esta bendita tierra una gran nación, justa y solidaria. Abierta contra abierta, continente e integrada. Contemplemos a la mujer valiente y humilde que en el colmo de la obra amorosa de Dios le dijo sí libremente a su amor y designio. Y quiso trancar los ejes en la carreta en Bucano. Sostener a los arteños en su milagro. Hacer cantar a los tatamateños en su valle. Arrancar el chamamé, el sartucá y el tatín. Ser siempre nuestro milagro. Y pidió su nombre al puerto de Santa María de Buenos Aires. Y a su amado, hizo que naciera la rachada de la balsada de Paraná. Y bajo la misma vocación del Rosario, acompañó y protegió a los soldados en las marvinas. Una vez más, ponemos en sus manos y en su corazón todas estas intenciones. Pidiéndole que interceda con nosotros y acompañó el camino de las autoridades y de los dirigentes de los diversos sectores y de todo el pueblo argentino. Que así sea.